Me acuerdo que al principio, justamente cuando hablaba con mis productoras o con la cadena de televisión y con la gente que participaba, digamos, en la producción de la película, evidentemente al principio siempre te quieren dar una cámara, la peor cámara, siempre te quieren dar un equipo el más cutre, etc. Y yo desde el principio me empeñé en que la película iba a ser una película muy bella. O sea, visualmente yo quería que la película fuera bella. También precisamente por eso, por cómo las personas trans han sido representadas hasta ahora dentro de los códigos cinematográficos y los lenguajes cinematográficos binarios tradicionales. Porque sus vidas, evidentemente jamás, una vida trans ha sido deseable en el cine. Y eso sucedía en 1977, por ejemplo, cuando se hace una de las primeras películas taquilleras trans, que es la historia de Christine Jorgensen. Pero sucede si veis 20.000 especies de abejas. Hoy es la misma historia, exactamente la misma historia, que en 1977 te cuenta exactamente la misma historia. Entonces, me da la impresión porque estos días que he hablado muchísimo con la prensa, es increíble el miedo que tiene, esto me parece maravilloso, de repente el miedo que tiene la gente a lo trans. Y yo digo, qué barbaridad, el miedo que os damos, es una pasada. O sea, es como, casi como dices, uy, con lo poquitos que somos, el miedo que nos tenéis es increíble. Casi como si fuéramos una facción terrorista alucinante. Pero si somos, total, o sea, somos cuerpos súper vulnerables, no armados, en fin, yo no entiendo, ¿no? Es increíble, o sea, y estos días que hablan con la prensa, la gente dice, bueno, es que claro, hay mucha necesidad de representaciones sobre lo trans. Hay cada vez más representaciones sobre lo trans, esto de lo trans. Perdona, no hay lo trans, no existe lo trans. Existen las personas trans, existen las prácticas trans, existen las prácticas de disidencia frente al régimen binario, pero no lo trans, lo trans yo no lo he visto nunca en ningún lugar. Y no hay necesidad de más representaciones sobre lo trans. De hecho, esas representaciones ya son repetitivas, excesivas, sino que necesitamos miradas desvinalizantes, eso es otra cosa. Pero yo necesito también miradas desvinalizantes sobre la gente cis, que no sé cómo no estáis hartos de cómo os representa el cine. O sea, es una cosa que yo, vamos, yo me quejo porque soy trans y digo, bueno, la representación trans es subejable, pero la representación binaria, no sé cómo las podéis seguir soportando. Entonces, yo creo que esa tarea de desvinalizar la mirada, de despatriarcalizarla, de descolonizarla, debería ser deseable para todas y para todos vosotros. Y luego hay algo que para mí ha sido muy importante, que yo lo aprendí en años de feminismo, que era algo que yo aprendí de las feministas y de las lesbianas que hacían cine, como por ejemplo Carol Rosopulos o Bárbara Hammer. Bueno, pues yo de ellas aprendí que era totalmente distinto filmar el proceso de opresión y filmar el proceso de emancipación política. Si tú filmas el proceso de opresión, tú reproduces la opresión. La representación reproduce la opresión que dice representar. Y en el fondo, confortas la mirada normativa dominante. La mayoría de las películas sobre lo trans, no sobre las personas trans, sino sobre lo trans, realmente hacen eso, representan el proceso de opresión. Y por lo tanto, la vida trans nunca es deseable. Bueno, y yo sabía que lo que quería filmar era el proceso de emancipación política. El proceso de supervivencia, de auténtica emancipación. Por ejemplo, una de las cosas que me fascinaba es, imaginaros, Rubén es el chico que sale en la escena de la nieve. Cuando hablé con Rubén la primera vez, Rubén tenía 12 años. Empezaba a leer el Orlando. Bueno, era muy divertido también ver cuáles eran las escenas del Orlando que le interesaban. Y porque me decía, es que aquí hay poco sexo y tal. Era muy curioso porque estaba como en el momento adolescente y era como, no habrá una escena de sexo. Y yo, bueno, vamos a buscar y tal. Y luego, ¿cómo ha ido creciendo? ¿Cómo al final, durante el proceso de la película, casi, bueno, de alguna manera acompañamos también su práctica y su proceso de transición? Y al final lo que la película filma es el proceso de emancipación política de Rubén. ¿Cómo Rubén se convierte en un sujeto político? O sea, cuando Rubén llega para filmar esa escena y llega, viene con su madre, la madre viene llorando. Les digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, bueno, es que lleva un día fatal. Es que, bueno, Rubén está descolarizado. Ha venido en el metro, ha tenido un ataque de ansiedad. Yo ya no puedo más, no sé qué, no sé cuál. No sé si va a poder filmar. Digo, bueno, mira, sentaros ahí, ya veremos, tal y cual. Se pone el cuello y 15 minutos después, de repente, emerge, ¿no? Está, de repente, hay otro Rubén que está emergiendo ahí, ¿no? Que ya no tiene que ver ni con la descolarización ni con el relato de su madre. Y eso casi es como que ha sucedido, para mí era un poco lo que iba sucediendo en cada una de las escenas, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, como nunca había filmado, no sabía si lo que estaba filmando sería interesante o no sería interesante. Si iba a poder montarlo o no. Había días que filmaba y luego iba a mirar lo que había resultado y pensaba, bueno, qué catástrofe de aquí, no voy a poder sacar nada, ¿no? A veces no sabía cuál sería el resultado, todavía menos, por ejemplo, si yo estaba dentro de la escena, ¿no? Era todavía más complejo, porque yo estaba al mismo tiempo dentro y fuera, ¿no? Pero lo que sí empecé a darme cuenta es que lo que me importaba mucho es que algo sucedía cuando filmábamos una escena, que cada escena estaba pensada como un ritual político. Creo que aquellos que habéis participado, a lo mejor Virginie, por ejemplo, que participó en la última escena, ¿no? Algo sucedía cuando filmábamos una escena. Algo sucedió en la escena de la nieve, algo sucedía, evidentemente, en la escena, por ejemplo, del quirófano. Creo que esa escena fue absolutamente, es absolutamente empoderadora, vital, sanadora para todos aquellos y aquellos que hemos pasado, pasaremos o tendremos que pasar. Y ya os confieso que aquellos que no sois trans también pasaréis por ahí. porque la relación del cuerpo a la tecnología está mediada por la invasividad médica. Por tanto, en algún momento de vuestra vida seréis intubados, en algún momento de vuestra vida tendréis un cable que os entrará por una vena y probablemente os moriréis o quizá no, si tenéis suerte, pero probablemente os moriréis en una situación hospitalaria. No pensaba llegar. No pensaba. Ya he dicho, en parte siempre, hay un momento como que esto, también el contacto con ira, yo sé que el contacto con ira nos lleva como a esta situación de decir pero si sois trans os moriréis mejor, ¿no? Ya aquí estamos haciendo propaganda. Es muy importante, es muy importante porque el cine, el cine normativo binario es la propaganda de la sociedad heteropatriarcal. Entonces es muy importante que haya contrapropaganda. Esto es muy importante, ¿no? Gracias. Gracias.